Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy vamos a hacer unos tacos de carne, una receta super fácil acompañada de su deliciosa salsa, empecemos. Para hacer esta receta voy a utilizar 2 libras de carne de bistec que esté bien picadita en pedazos pequeñitos, vamos a utilizar 1 taza de jugo de naranja dulce, 1 cuarto de taza de aceite vegetal, 3 cucharadas de salsa inglesa y como condimentos vamos a utilizar 1 cuarto de cucharadita de orégano, 1 cuarto de cucharadita de ajo en polvo, 1 cuarto de cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de sal, también 1 cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, 1 cuarto de cucharadita de mostaza, 1 cuarto de cucharadita de comino. También vamos a utilizar tortillas de maíz para hacer los tacos. A la carne le vamos a agregar el jugo de naranja y esto le va a dar un sabor muy rico y no te preocupes no queda dulce. Agregamos el aceite y la salsa inglesa y también vamos a agregar los condimentos en polvo que por cierto te los voy a dejar listado en la descripción del vídeo para que no te vayas a confundir y te quede bien marinada esta carne. Ahora vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes y a esta carne la tenemos que reservar porque necesitamos que todos los ingredientes se combinen y agarren un rico sabor. Así que yo voy a taparla si tú utilizas una taza con tapadera pues no más la tapas pero en este caso mi taza no tiene tapadera entonces yo le voy a poner un plástico de esos que son especiales y aquí no más la voy a tapar y la voy a dejar marinar por 20 minutos para que agarre un rico sabor. Luego de 20 minutos en una sartén grande y honda vamos a agregar la carne aquí vamos a dejar que se cocine pero muy bien es importante que la carne de res se quede bien cocinada así que vamos a tapar y dejar cocinar por lo menos unos 20 minutos. Y en lo que se cocina la carne vamos a hacer la salsa utilizando medio manojo de cilantro, un diente de ajo, también vamos a utilizar una cucharada de aceite de oliva, un jalapeño para que nos quede un poquito picocito, un cuarto de cebolla mediana y también vamos a utilizar el jugo de un limón puede ser verde o amarillo, un aguacate, vamos a utilizar un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida y media cucharadita de sal y un cuarto de taza de agua y todos estos ingredientes los vamos a agregar en una licuadora también los puedes hacer en un molcajete pero si lo haces en licuadora te queda más líquido y te rinde más. Ahora el jalapeño obviamente ya lo corté, igualmente vamos a agregar el ajo, el aguacate, si quieres agregar más aguacate tienes que agregar más limón y también tienes que agregar un poquito más de aceite. El aceite lo estamos agregando porque ayuda a que el aguacate no se ponga negro y la salsa te dure más tiempo en tu refrigerador. Ahora el tiempo de licuar va a depender de qué tan líquido y qué tan espeso quieras tu salsa, si la quieres menos espesa le agregas más jugo de limón y más agua pero a mí me gusta que quede espesa y que se vea muy rica a la hora de servir los tacos. Yo tengo estos envases que son de salsa y pues aquí los agrego porque uno así se sirve uno cada persona en la casa y no juega en la salsa y dos luego vengo y lo meto al refri y pues me dura mucho más tiempo y cada uno de estos envases es de 8 onzas. Me van a salir alrededor de 12 onzas de salsa porque la estoy haciendo espesa. Si la haces más líquida obviamente te van a salir dos de estas botellitas que equivalen en total a 16 onzas pero pues trata de esta manera seguro te va a gustar más, te dura más tiempo y lo más importante que cuando lo agregas a los tacos quedan riquísimos. Vamos a terminar de agregar lo que es el restante y aquí me sale nada más la media botellita por eso les dije este 12 onzas, 8 en una y 4 en la otra y aquí esto lo vamos a reservar mientras vamos a revisar la carne. Después de unos minutos cuando la carne luzca de esta manera lo que vas a hacer es esto, con una cuchara de madera vas a tratar de separarla y vas a fijarte bien que esté bien cocinada, eso es muy importante. La carne para tacos tiene que estar bien cocinada para de esa manera evitar cualquier problema. Vas a cocinar esto hasta que se seque, ahora sí no lo vamos a tapar, lo que vamos a hacer es nomás hacer como yo, lo separo y me aseguro de que no esté pegada y como ya está un 90% cocinada lo que voy a hacer es esto, la voy a dejar aquí a que se termine de cocinar hasta que se seque todo el agua. Una vez que se seque va a tener un color totalmente lindo, doradito y bonito. Así que dejamos que se termine de cocinar y volvemos. Y una vez que la carne esté seca tiene que tener este color. Puedes utilizar cualquier carne para bistec, nomás la cortas en pedacitos bien chiquititos y te tienen que quedar igualita. El color lo obtuvimos gracias al jugo de naranja y también porque lo combinamos con el aceite. Como puedes recordar no agregamos más aceite cuando pusimos la carne en el sartén. Ahora lo que vamos a hacer es simple, mira en este mismo sartén yo voy a hacer lo que es las tortillas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar la carne y deja que también te quiero enseñar más de cerca cómo se ve porque muchas veces así nomás como de lejos no se aprecia lo linda y lo bonita y lo rica que queda la carne. Porque eso sí pues una carne tiene que tener sabor pero también se tiene que ver muy bien. Así que mira esto lo vamos a agregar en una taza y vamos a sacarla porque en el mismo sartén con todo el sabor de la carne y de los ingredientes que agregamos vamos a terminar de hacer las tortillas. Ahora las tortillas tienen dos maneras de hacerse. Puedes nomás calentarlas en un comal o las puedes poner como yo con un poquito de aceite, con el aceite del sartén porque la diferencia es esta. Si solamente las calientas en un comal, mira qué belleza, qué te parece esta carne, hasta con arroz te la comes. Si sólo las calientas en la sartén y no le agregas aceite o en un comal lo que va a pasar es que cuando agregues la carne y la salsa se te va a desbaratar más rápida la tortilla pero si la pasas por un poquito de aceite te lo juro no se te desbarata la tortilla a la hora de hacer tus tacos y a la hora de agregar las salsas. Por eso este truco es viejísimo, este truco todo el que sabe hacer tacos lo sabe. Vamos a hacer alrededor de unos, qué tal, unos 20 tacos porque puedes ver a comer rico, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a aburrir enseñándoles cómo caliento todas las tortillas. Vamos a comer. Vamos a servir los tacos con rábano, con cebolla bien picadita y cilantro. Y cómo, mira, en este plato yo le voy a armar tacos a mi esposo porque pues ya viene el día del padre y a mí me gusta consentirlo y te estoy dando esta idea para todas aquellas mamás que están consintiendo a su esposo o a sus papás y si tú eres mamá soltera pues consiéntete tú porque te lo mereces. Y mira, le agregamos la carne, cebolla al gusto, cilantro y vamos armando los tacos. ¿Y cuántos tacos? Ah, pues ya depende, ¿verdad? De cuánto quieras comer. ¿Cuántos tacos te puedes taquear? Yo así un día bien normalito me puedo comer 3, 4 y pues cuando así que ya ando con el tigre facilito me como 10, pero pues tampoco, ¿verdad? No me voy a poner aquí a comerme 10 tacos con ustedes. Vamos a agregar un poquito de rábano para que quede bien bonito este plato y no se queje mi esposo. Y la salsa, eso sí, la salsa al gusto, si tú le agregas así un plato y se lo das a la persona que más quieres, divino. Y con un chile toreado, perfecto, así está. La comida está lista para mi esposo y ahorita les enseño la mía. Yo para que no digan que como mucho, le voy a agregar nomás 3 tacos al plato. Y mira, salsita sí, dicen que al que reparte le toca la mejor parte y eso así. A mí me encanta la salsa de aguacate. Le agrego limón al gusto, puedes agregar del verde también. Checa que no se te vaya la semilla como a mí. Y bueno, esta receta a mí me encanta. Si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas. A que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas. Y mira, un taquito para ti. Así que esta chica va a comer. Yo me despido de ustedes deseándoles un bello día y que Dios me los bendiga. Chao. 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 Chao.